¿Qué personajes crees que harías si entraras a participar a LOL? Primero que nada, ¿te gustaría entrar a participar a LOL? Sí, claro. Sí, estaría chido. Bueno, desde aquí, desde esta humilde trinchera hacemos el llamado. ¡Ya salen los mismos! ¡Ya, siempre, mira! ¡Los mismos! ¡Lo repiten! ¡No, pues qué pasó! A ver, entonces... ¿De qué personajes? Ajá, ¿y qué personajes harías? No sé, ¿qué...? Ajá, ¿cómo qué personajes? ¿Cómo que hay personajes ahí o qué? Ajá, ¿cómo que hacen personajes para...? Para que se rían. Ajá. Ah, yo creo que... Fíjate que tengo un arma, creo, racial que tal vez ya no pueda usar. Ok. Pero podría ser a Memín Pinguín, algo así. ¿Sabes? Porque sé que no se puede... Sí, bueno. Ya me dio risa. Perdiste, perdiste. Y sabiendo que soy comediente, lo haría como una trampa, ¿sabes? Porque no te puedes reír de esto, pero te vas a reír porque no te puedes reír de esto. Justamente porque... ¿Hace rato mencionabas a Celia Cruz? Ah, pero ella es un ídolo. Pero podrías hacer un homenaje. Memín Pinguín, sí. Un homenaje también. Ahí en el programa, cantando azúcar y... Sí. ¿No? Este, al Teniente Harina también podría ser. Ándale, por ejemplo. Sí. A Kalimba. Sí, sí. Pero... Ajá, es que Kalimba es como más admirable, ¿no? Memín Pinguín era un morrillo ahí como... No sé cómo decirlo. Si hicieran una película live action de Memín Pinguín, ¿te gustaría interpretarlo? Por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Lo haría. Ahí, arroba Netflix, ¿eh? Es un personaje. Sí, me están llenando de invitaciones. Supongo que tienen el número de una buena asistente, chicos. No, bueno. Ya lo que te caiga, pues, este... Su comisión a la camionera. Ah, bueno. Sí, también. Nos vamos a ir a las filmas. Les consigo un papel. Ay, no, hombre. Gracias, cabrón. Gracias. No, hombre. Maldados que el protagonista no tuviera ese nepotismo, imagínate. No, no, no. ¿Qué pasó? Oye, este... Ya estamos a punto de despedirnos, mi Fran. ¡Oh, no! ¿Qué más andas? Proyectos para el 2023. Aquí dice que sigues con tu Talachandro, que es tu... Seguimos con mi Talachandro, este... Intermitentemente. Es un contenido que disfruto mucho hacer y lo hago, este, eventualmente. Y lo haces muy bien, la verdad. Muchas gracias. Donde haces gala del humor y también de tu faceta de ingeniero. Sí, aprendamos a cambiar el tanque de gas. Claro. Sí, claro. Que sea divertido. Porque luego, de repente, cuando alguien te dice, cambia el tanque de gas, ya no vas tan divertido. Ajá. Porque lo tienes como una orden. Ajá. Vente, ve el video conmigo. Vamos a cotorrear de lo incómodo que es cambiar el tanque de gas. Y vamos a quejarnos juntos. No, y ya que aprendes, ya te empodera. Y yo, claro que sé cambiar el tanque de gas. Y cuando ven que lo haces bien y no explotó la calle, no, es que él es bueno para cambiar el tanque de gas. Claro, claro. ¿Dónde lo aprendí? En Talachandro. Ahí está. Oye, estoy viendo aquí también el brief que nos hacen llegar, que además es la primera, el primer histrión, la primera celebridad que viene aquí con nosotros que lo escribe en primera persona. Y aquí nos dice, sigo con mi Talachandro, que ya nos platicaste. Nuevo show también, tienes nuevo show. Ah, sí. Tengo un nuevo show que no ha salido en ninguna plataforma. ¡Oh! ¡Ah, perro! Ni está grabado ni nada, o sea, nunca ha salido. O sea, es el que se turea. Es el que se turea. Ok, pero lo piensas grabar. Y después se graba. Sí, me encantaría. Y luego vender alguna plataforma. Se podrá. Ah, pues también. Pues de una vez, este, Netflix, todas estas plataformas que nos están viendo. Ya van a ser la de Mimi Pingue. Sí, 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 pues ya, mira. Nomás saltando de oficina. Nomás subiendo y bajando de piso ahí en Netflix.